Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Demet Özdemir es el único hombre que puede casarse con Kan Yaman. Demet Özdemir, una de las actrices más populares de Turquía, sigue convirtiéndose en un hombre que ha estado en la agenda últimamente. Özdemir, que atrajo la atención de todos con su pura belleza y su exitosa carrera, esta vez fue noticia con su vida amorosa. El joven actor logró sorprender a sus fans con las sinceras declaraciones que hizo hacia su colega cercano Kan Yaman. Demet Özdemir respondió sinceramente a las preguntas que le hicieron en una entrevista reciente y expresó inesperadamente sus sentimientos por Kan Yaman. Özdemir expresó claramente su admiración por Kan Yaman, afirmando que es el epítome de la calidez, la bondad, la inteligencia y el amor humanos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando las confesiones de Demet sobre Kan Yaman no se limitaron a la admiración. Si bien enfatizó la importancia de encontrar a la persona adecuada con quien compartir su vida, Demet dijo, si decido casarme algún día, no puedo imaginarme hacerlo con nadie más que Kan. Dio un gran paso con sus palabras. Esta declaración causó gran repercusión en el mundo del espectáculo turco y sorprendió a sus fans. Si bien el mundo del espectáculo turco respondió a la declaración de Demet con sorpresa y emoción, la curiosidad sobre la relación de la pareja también está aumentando. Porque, la declaración de Demet reveló una vez más cuán fuerte es la química y el vínculo entre los dos. La relación entre Demet y Kan, quienes en el pasado han participado frecuentemente en proyectos juntos y se sabe que son cercanos en su vida privada, despertó aún más curiosidad con esta declaración. Se sabía que la química y el vínculo entre ambos también era evidente en el pasado. Sin embargo, estas declaraciones de Demet Ozdemir alimentaron aún más las especulaciones sobre sus relaciones y vínculos personales. Sin embargo, Kan Yaman aún no ha recibido respuesta a las declaraciones de Demet. El público espera ansioso ver cómo reaccionará Kan ante estas declaraciones y qué rumbo tomará la relación entre ambos a partir de ahora. El acercamiento abierto y sincero de Demet Ozdemir Kan Yaman reveló una vez más los lazos de amor y respeto entre sus colegas en el mundo del entretenimiento turco. La afirmación de Ozdemir de que Kan Yaman era el único hombre con el que podía soñar casarse se describió como evidencia del vínculo especial entre los dos y el impacto que tuvo en la vida de Yaman. Esta gran confesión de amor entusiasmó una vez más a los fans de Demet Ozdemir y Kan Yaman y presagió un nuevo desarrollo en la relación de la pareja. Se espera con impaciencia a Demet Ozdemir y Kan Yaman, candidatos a ser una de las parejas más populares de Turquía, para ver qué pasos darán en los próximos días. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.